Buen día, 4 y media de la mañana, hoy, playa de arena, necesito recuperar pescado porque lo vendimos Así que, mi amigo Claudio se quedó pegado en la sábana No me contestó anoche, calculo que estaba durmiendo Una noche con una luna menguando Bueno, tengo unas anchoas Ayer las impregné con la sangre del pez elefante Que pescó Sandrita Y hoy voy a probar, mirá En carné Las branquias del pez elefante Y yo creo que esto tiene que andar La panza del pez elefante Así que bueno, voy a probar Saludos para todos los pescadores que miran el canal Para los amigos virtuales y amigos presenciales Que siempre están pendientes Acá estamos La vida de Sandrita Ahí me escribió mi amigo Claudio Son las 5 y cuarto Todavía no pesqué nada Corté una línea por lanzar y se me bajó el pick-up Y mi amigo Claudio me dijo que efectivamente anoche palmó muy temprano Por ende, ni se enteró Pero me dijo que estuvo renegando con el pasto ayer acá en la plaza de arena Así que bueno Pescaremos Solari Y veremos si pescamos algo Claro, no haya sacado nada todavía Pero bueno Vino la primera, eh Vino la primera Vamos a ver Alto Gaturro vino a visitarme Sí señor Muy lindo, eh Pescadilla Mayormente gatusos están saliendo Medianos y lindos Pero bueno Lo que suman son las pescadillas, ¿no? Pero bastante tranquilo la madrugada y el amanecer Viento está bastante molesto Ahora vamos. Ahora están saliendo algunas pescadillas por lo menos Bueno, sigue saliendo pescadillas Se me complica filmar Pero por lo menos Recién traía una línea y se soltó Qué lástima, capaz que era la que perdí yo Más o menos son 7 y media Anda el pejerré pintadito Anda muy bien Bueno, linda pesca, eh Valió la pena el madrugón Ando medio roto El físico del abuelo ya no da más Pero le venimos metiendo porque, bueno, hay pesca, hay alguna salida Se vende el pescado y hay que aprovechar para ir levantando el rojo permanente que veníamos trayendo Y pensar que esto dura hasta diciembre Después la cosa incluido diciembre ya es complicado Así que bueno, vamos a disfrutar esto Agradecerle a Dios y seguirle metiendo nomás Así que un abrazo para todos Hola, ¿cómo están? Bueno, espero les haya gustado el video Solamente me restaba mencionarles que seguimos promocionando el complejo Las luces A cargo de Néstor Yo hago la promoción A través de todos ustedes los que me consultan Llamando de mi parte Tienen un 10% de descuento sobre la tarifa Ahora les voy a dejar Una fotito, tarjetita Para que puedan ver hasta el teléfono Y bueno, ya saben Alquilando ahí también me dan una mano a mí Así que muchísimas gracias y seguimos pescando Gracias Gracias